Primero modernizar este municipio, un malecón peatonal turístico con un puerto que silba de atracadores de botes, con un área de pescadores, con calles asfaltadas, con carreteras modernas, con un nuevo aeropuerto en Cabo Rojo, con acueducto alcantarillado y planta de tratamiento de aguas residuales. Le han convertido en el gran pregonero que propugna permanentemente por una región más justa y más digna. ¡Muy bien! ¡A una nueva victoria! ¡Contundente! ¡Determinante! ¡Y ahí está! ¡El presidente Manilo Medina! ¡El candidato de las mayorías nacionales! ¡Danilo Medina, el perenales! Es definitivamente...